Queremos decir que la próxima semana vamos a estar aquí a los alrededores de Melbourne y también vamos a estar, por supuesto, en Melbourne queremos invitar a toda la gente para que sigan la huella del laberinto Pero pedimos otro favor, queremos que todos levanten sus sombreros porque es el corrido, se escucha en los cinturones, en los trastes, en México, Estados Unidos ¡Se canta este corrido! Se vinieron los caballos, en la noche morir por el limbo ¡Y salud, salud! Pero desde la polpa de la, solo se mira y repita y es el que tiene que cantar, porque le da, por el limbo No vi el monoprimo, en las cuentas a forarse ¡Y en el bala de las escrituras, en el ranchito, en la noche morir por el limbo ¡Y en el bala de las escrituras, en el barco de la, solo se mira y repita No vi el monoprimo, en el bala de las escrituras, en el barco de la, solo se mira y repita O sea, no vi el monoprimo, en el bala de las escrituras, en la noche morir por el limbo No permitió la tragedia, era una decisión, si se hizo en resistencia. El cogerá se quitó la venta calazza, cuando le brindó las patas, se le acabaron las puertas. El cogerá se quitó la venta calazza, cuando le brindó las patas, se le acabaron las puertas. El fuego está pescando, lujo al miradón, y dicen que van estrenando, un amigo. ¡A ver señor Torres!